arrancan los octavos de final de la copa ecuador 2024 y el día de hoy tendremos el compromiso entre santa elena zumpa versus universidad católica parte jugarse en el estallero chirijo de milagro a partir de las 14 horas por un lado santa elena zumpa llega a su octavo de final de la copa ecuador 2024 superando en fases previas el torneo a san antonio por 2 a 0 luego en los 16 agos de final de la copa ecuador vienen de eliminar al cuadro de invabura en los 90 minutos el compromiso terminó igualado 0 a 0 por lo que el pase a la siguiente ronda se tuvo que decir en los tiros penales donde el conjunto peninsular superó por 9 a 8 a invabura ahora buscarán seguir haciendo historia en esta copa ecuador en estos octavos de final se mide a universidad católica un complicado rival pero confían en realizar un gran partido para buscar la clasificación a los cuartos de final por su parte universidad católica llega hasta su octavo de final de la copa ecuador 2024 logran una importante victoria en condición de visita al vencer por 2 a 1 a deportivo cuenca partido correspondiente a la jornada 3 de la segunda etapa de la liga pro 2024 con esta victoria el cuadro camaradas se ubicó en esta fase 2 en la sexta posición con 6 puntos en tanto que en la tabla acumulada universidad católica se ubica en la cuarta posición con 31 puntos mientras que por la copa ecuador vienen de eliminar el conjunto de la paz por 1 a 0 ahora esperan superar a santa helena zumba para poder instalarse en los cuartos de final de la copa ecuador y bien amigos quién crees que logre el pase en los cuartos de final de la copa ecuador 2024 será santa helena zumba o será universidad católica comentanmelo en la caja de comentarios y bien amigos si te gustó este vídeo no te olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo y bien conmigo será hasta una próxima ocasión nos vemos